Hola, ¿cómo están? Soy Evelyn. Para las personas que no me conocen, en esta oportunidad te voy a enseñar de forma sencilla y rápida un delineado degradado. Los delineados siempre han sido un gran tema de conversación por el asunto de cómo se adapta para que quede completamente negro. A mí me encanta, pero me cuesta tantas cosas con este asunto de los delineados. Yo ya tengo, de hecho, una serie de videos sobre este tema, por si ustedes no los han visto. Y les menciono esto porque es muy importante que ustedes sepan cuál es el delineado que queda mejor con su tipo de ojo. Ustedes tienen que ver cuál se adapta mejor para ustedes poder emplear este tipo de técnicas. Es una cuestión de estarle buscando la lógica del asunto, como siempre les digo. Yo pienso que de esta manera también ustedes se van a sentir un poco más seguros sabiendo que se adapta a su tipo de ojo. Y ya con este video van a ver una técnica súper sencilla con pasos súper prácticos. Pequeños tips para hacerles la vida más fácil. Y bueno, rápidamente, quiero invitarlos a este canal a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo video. Una vez haber dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar. Tengo ya el párpado listo, lo preparé con corrector. Apliqué un poco de sombra marrón muy suave y para darle tridimensionalidad al párpado, un poco de brillito. Y también le di un toque de luz al lagrimal. Para comenzar entonces voy a utilizar este lápiz negro de la marca de Pink Up. Yo les aconsejo un lápiz que sea bastante cremoso, que pigmente muy bien. No les vaya a lastimar. Es importante aclarar que este tipo de delineado, nosotros lo podemos hacer el grosor que se adapte a nuestro párpado. En este caso yo lo voy a hacer un poco grueso porque me parece que se aprecia mucho mejor. El efecto de este delineado y de esa manera ustedes también van a poder ver mucho mejor el proceso. Entonces, para eso voy a empezar haciendo una línea bien pegadita a mis pestañas. Y miren que increíble pigmenta este lápiz bastante, bastante negro. Y por ahora simplemente lo estoy concentrando. Voy a pigmentar muy bien la línea de las pestañas. Y no vayan a quedar espacios vacíos. Y luego me voy a venir hacia el centro. De todos modos, ahorita esto, ahorita lo vamos a perfeccionar. Y aquí hay que tener mucho cuidado con salirnos más allá de nuestra línea de pestañas. Y que de eso se va a encargar un pincel para llevarlo de manera difusa. Entonces sigo dando aquí. Y ahora para facilitarnos el trabajo, voy a estar utilizando este pincelito súper finito. Y quiero que vean lo que voy a hacer. Este lápiz es tan cremosito que me permite perfectamente tomar producto con el pincel. Y para entonces yo voy a perfeccionar esta zona. Y en mi caso tengo muy arrugadito mi párpado. Entonces el pincel me va a ayudar perfectamente a rellenar los espacios y dar la forma que estoy buscando. Él nos va a ayudar a que esta zona quede muy definida. Y aquí para beneficiar la forma de este delineado, no vamos a bajar. Tienes que buscar e irnos lo más recto posible. Ya que mi lapicito está húmedo, entonces voy a utilizar dos brochas. Esta para difuminar ya que es pequeñita y suave. Y esta diagonal para ahorita perfeccionar mi delineado. Voy a comenzar a arrastrar de alguna manera el producto. Tomar de aquí y llevar hacia afuera. Voy haciendo en ambas direcciones una forma de arrastre para poder traer el pigmento de alguna manera uniforme. Y aquí entra la importancia del otro pincel diagonal. Porque para poder degradar nosotros esta línea, nos vamos a ayudar de este tipo de pincel angular. Para traer esta misma línea, pero de una forma degradada. Y listos. De esta forma yo voy jugando con los pinceles conforme los voy necesitando. Algo que pueden hacer con el párpado inferior para que de alguna manera haya cierta armonía a la hora de abrir los ojos totalmente. El frente tiene una pequeña curva, pero cuando cerramos se ve totalmente continuo. Lo que puedes hacer es aplicar pestañas postizas o simplemente aplicar una máscara de pestañas. En esta ocasión, como estoy grabando a las 2 de la mañana, solamente voy a aplicar máscara de pestañas y listo. De esta manera entonces llegamos al final de este video. Como este grosor se ve bastante bien, yo pienso que siempre es adecuado aplicarle una pestaña postiz. También si ustedes son de piel grasa o no tenemos un buen producto o van a un clima que es demasiado caliente. Les aconsejo que sellen muy bien este delineado con sombrita. Para asegurarlo mucho más y por supuesto conservar el degradado. De esta manera no me queda más que decirles que se suscriban, a que lo compartan. Y como siempre les envío muchos besos y abrazos y nos vemos pronto en un próximo video. Y fíjense que de último momento no me había dado cuenta que tenía aquí una mancha tremendamente oscura por la sombra. Pero bueno, ni hablar. Nos vemos. Gracias.